¡Suscríbete al canal! Si no pase esa persona por aquí, tú vas a morderle y yo sacaré mi cabeza. Y así lo hicieron. La persona, al ver a la iguana, pensó que ella lo había mordido y no le dio importancia al hecho. Días después, la iguana le dijo a la serpiente cascabel, ¡Mira, ahí viene de nuevo esa persona! Ahora yo le morderé y tú sacarás la cabeza. Al pasar la persona, fue mordida por la iguana y la serpiente cascabel asomó la cabeza. Como la persona creyó que ésta le había mordido, se asustó tanto que se murió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!